Soy de aguas calientes, milla de la suicidio Soy desierto y soy pradera, soy futuro y tradición Soy la tierra que te espera, de la fiesta soy patrón Soy estampa de provincia, soy razón del corazón Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? Muy buenas tardes Qué gusto que nos estén acompañando, como todos los fines de semana En Estampas de mi provincia, porque en esta ocasión nos encontramos en el municipio de San José de Gracia En una de las comunidades más naturales, donde estaremos disfrutando de bellísimos paisajes Estamos en la comunidad de La Congoja y hay mucho por conocer Paco Gómez Claro que sí, mucho gusto estar contigo Zayna, Diana, como siempre Y gracias de que nos acompañan en este programa Estampas de mi provincia Como ya bien lo dijiste, estamos en la puerta de entrada, en una de las puertas de entrada hacia la Sierra Fría Es La Congoja, es una comunidad que está a unos 20 minutos de la capital, de la cabecera de San José de Gracia Y aquí se respira un ambiente de naturaleza, ahora sí que único Claro que sí, porque fíjate que hay más de 112 mil hectáreas de bosque, de pino, de cedro, de encino Además de otro tipo de especies dentro de la fauna, estaremos conociendo a los venados de cola blanca Además, pues que es uno de los principales pulmones de aguas calientes Claro que sí, también en esta ocasión estaremos presentando algunas de las particulares que encontramos aquí en La Congoja Como lo es su fiesta en honor a la Virgen de la Asunción, igual que en la capital de aguas calientes Así como su iglesia, hecha de materiales naturales y propios del lugar Fíjate que también estaremos conociendo unas cabañas muy familiares dentro de la sierra Un complejo de cabañas, donde además ofrecen el servicio de comida Ya no tenemos que traerla y nos ofrecen todo También tendremos tortillitas hechas a mano En la comida, ¿qué tendremos? Platicanle a la gente Vamos a tener unos deliciosos camarones capeados Así en taquitos con tortillitas hechas a mano Obviamente también estaremos con nuestros consentidos abuelitos en el grupo de la tercera edad Y también tendremos artesanía para ustedes Una persona que hace artesanías en base a la madera que se da aquí en el lugar Pero antes de cruzar aquí la línea, tenemos que reportarnos aquí con el señor Guardabosques Que también, venga, pásele por acá Es una de las personas primeras que nos encontramos aquí a la entrada de La Congoja Vamos a pasar aquí con ustedes ¿Cómo se llama usted? Sí, para que nos platique un poquito Sí, con Javier Vázquez Ah, pues ya somos tocayos Sí, verdad Platíquenos, es una particularidad de La Congoja que tiene Guardabosques en la entrada ¿Para qué fin están ustedes y qué es lo que le piden a la gente? Mira, aquí principalmente se les pide sus placas del vehículo En nombre del conductor, las personas que llevan Que tomen las debidas precauciones Que en caso de prender jugata Tiendan un área de unos 6 metros a la redonda Que recojan su basura Que no suban con armas Y nosotros hacemos la vigilancia también sobre la carretera Para checar que no haya incendios Y a recoger la basura Pues qué importante que nos den todas estas recomendaciones Para seguir preservando esta área natural Un lugar maravilloso donde podemos disfrutar con toda la familia Así que nos espera un largo recorrido Invitamos a la gente, le agradecemos muchísimo señor Guardabosques Claro que sí, ahorita nos vamos a reportar Toma nuestros datos, nuestras placas Y pues para que nos dé acceso Checan ahí que traemos en el carro Puro, puro artículo permitido Y vamos a disfrutar de La Congoja ¿Qué les parece si nos acompañan en esto que es? Estampas de mi provincia Comenzamos ¿Qué les parece si nos acompañan en esto que es? ¿Qué les parece si nos acompañan en esto que es? Y como siempre a través de Estampas de mi provincia Queremos que ustedes conozcan y disfruten De la tradición, de la gastronomía De las comunidades que estamos visitando Y aquí en La Congoja Entrando vamos a encontrar unas deliciosas tortillas Elaboradas por la tía Marta Que ya la pusimos a trabajar Se me hace que desde bien temprano ¿Cómo está? Bien, bien Mira, aquí estamos torteando Se vino, más bien Se puso desde las 5 de la mañana Nos está diciendo, ¿verdad? ¿Y diario tortea usted, tía Marta? Diario No más, a veces los domingos no Oiga, y platíquenos si son tortillas de harina Son tortillas de maíz Se va a moler al molino Son de maíz No más de maíz Y hacemos también de harina Cuando nos piden Oiga, pero como que el tamaño es diferente A las que yo conozco, ¿no Paco? Como que estas con dos y ya Se llaman llenaméndigos ¿Verdad, señora? Ahí te habla Sí, estas son Son pa' llenar Oiga, no, pero se ven bien sabrosas Y fíjese que nos asombra Que aparte nos preparó acá un chilito bien sabroso ¿Qué es de árbol? Sí, es chilito de árbol Ay, qué rico Una tortilla recién hecha Con ese delicioso chile No, pues qué más podemos pedir Además, iniciando el programa Paco Creo que la vamos a iniciar muy bien Y con la pancita llena Sí, pero aparte Déjenme les digo La señora, la tía Marta Mejor conocida aquí en San José de Gracia Es una persona Que aparte de que tiene muchos familiares Y por eso le llaman aquí Así, familiar de todos Aquí en la congoja Pero también hace estas tortillas Para todos los visitantes Que vienen aquí a la entrada de la Sierra Fría Para los que tienen algún evento Platíquenos, platíquenos tía Marta Sí, es para vender a toda la gente Que me haga el favor de comprarme Y todos los días Usted hace las tortillas Solamente en fines de semana ¿Qué días las elaboran? Todos los días Todos los días hacemos Oiga, y vemos que no Se para de estar haciéndolas Me estaba comentando ahorita Que en parte es por el comal ¿Verdad? Es un comal de barro Déjame descansar Pero porque tiene que estar elaborándolas tan rápido Tiene que ver algo por el tipo de masa Por el comal Porque se quebra el comal Oiga, y el comal le da un sabor diferente Sí, están más buenas Y además es con leña, ¿verdad? Sí, con leña ¿Qué le parece si la dejamos descansar un poquito Y ponemos a trabajar aquí a Zayda? Sí Me va a poner a trabajar bueno Échale, échale con rapidez Échale Raida Ándale Zayda No te dilates con las tortillas Y con los cacahuates Dígale, dígale No, sí está bien Oiga, no, ya antes las he hecho No te presiones Dijo aquel, el de la canción No te presiones Es la primera vez así en el comal de barro Y luego no quiero quedar mal Va a salir muy bien Pero oígase, tía Marta Madre Invita a la gente Por quien pregunten O para que se vengan aquí a la congoja Por las tortillas y brosas Tía Marta, hay que pregunten en la puerta Ahí en la entrada Y luego bien varas que están, ¿verdad? Están bien grandes Y creo que están más varas que en aguas Que de la máquina Mire, pues es que Aquí también las personas de aquí mismo Me compran Y por si no hace feo dar las más caras Y fíjese que sí nos cobran Ahí está Un aplauso, un aplauso, un aplauso Para nuestra cocinera estrella Ahí te vas, Aida Dejaba ya hacerla Que siga Porque dice la señora Que luego se anda estrellando aquí el comal Ándale pues Bueno, bueno, bueno Es que Parte del glamour Pues le agradecemos mucho señora Que nos haya permitido Entrar hasta su cocina Que me haya enseñado a tortear En esta ocasión Espero no haber reprobado Si me reprobaron Así está bien Ay, más o menos Oiga, y muchas gracias Que nos preparó ese chilito Que se ve sabroso Por acá también una Unas rajitas No, hombre Ya lo probé Yo voy a Este A delatarme Yo ya probé A ver, entrale Entrale, Aida Ay, está buenísimo el chile En otra ocasión Creo que voy a tener que regresar Y me enseño a preparar el chile Ya para que digan No, ya Aida si se puede casar Sí Oiga, le mandamos un saludo Ya va a ser chile Ya puedo casarme Oiga, quiere mandar algún saludo A alguien por allá Sí, como no A mis hijas Por allá en Los Ángeles, California Tengo tres hijas Y a mis nietos Que se vengan a las tortillas Oiga, y a la muchacha Que andaba aquí barriendo Que no quiere salir ¿Cómo se llama? Esa es mi hija, Oralia Ándele, Oralia Bueno, anda trabajando También con usted ¿Verdad? Sí Saludos a toda la gente Pues aquí de La Congoja A toda su familia Muchas gracias A mis sobrinos Y a todos A todos los sobrinos Que somos todos Sí, todos Sí, ándele Y que no falten las tortillas Aquí lo seguiremos visitando Está bien Pues bueno Le agradecemos mucho, señora Y nosotros Nos vamos a quedar aquí Conociendo más de La Congoja Acompáñenos a esta pausa Y quédense aquí en Estampas de mi provincia Gracias, tía Marta Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Continuamos con más aquí En Estampas de mi provincia Y en esta ocasión Pues vamos a platicar Con el señor Julio Santana Él se dedica a hacer Muebles rústicos Para darle un toque fresco Un toque natural A todos nuestros hogares Don Julio, ¿cómo está? Muy bien Contento de que nos visiten Por acá En esta comunidad Que está muy en la sierra La Congoja Pero pues como Una comunidad Tiene sus características Muy lindas Y en esta ocasión Vamos a hablar sobre el oficio Al que usted se dedica Realiza muebles rústicos ¿Qué tipo de muebles Son los que elabora? Cuéntenos Pues mire, yo me dedico a A hacer muebles rústicos Puro lo que es Bancas Mesas Caballos para montura Y Comedores Sí, pero todo es puro rústico De árboles completamente secos Anuncios para calles Para colgar la tejana allí Estamos fabricando un caballo Es lo que nos dedicamos a hacer Todo este tipo de Pero no solamente muebles También me enteré que Usted elabora unas cabañas Muy grandes Muy bonitas Pues También Podemos Fabricarlas ¿Cómo no? ¿En dónde las fabrica? Cuénteme ¿Dónde ha hecho cabañas? Están 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 Invitando a hacer Una cabaña Por allá en la chona De pura Madera rústica Oiga, y hablando de la madera Que usted utiliza Para hacer estos muebles ¿Es madera propia De aquí de la sierra? ¿O la trae de algún otro lado? Bueno Cuando Aquí en la sierra Solo se utiliza el pino Pino y un Y esta clase que se llama olmo Muy dura Es muy maciza Si es Madera muy Que con el agua no se No se pudre Lo que es esto, el olmo Ajá Pero también traemos madera de Pues de otras partes Lo que es avino De por allá Del lado de Villa Hidalgo De Villanueva Zacatecas Jesús María Pero obviamente Todo este Es con algún permiso especial Claro que sí Cualquier árbol Seco Se tiene que Este Algún procedimiento Para un permiso Un permiso de De tumbarlo ya Por Cuestiones de la plaga O Que esté completamente seco Aquí se trabaja pura Madera completamente seca Hablando de las cabañas Que usted realiza Bueno que tiene ya Este proyecto próximo ¿Cuánto tiempo se tarda? Una semana Un mes Dos meses Porque parece así Bien bonita Ya terminó Pues es que Mire Imagínese Como para hacer esa Esa cabeza de caballo Se hace Se avanza con la motosierra Pero se continúa A puro A puro Le llamamos Este Punzón Es una herramienta Con filo Y pegarle con un Le batallando Con un Como cincel Tronco Es como un cincel Y pues Se dilata uno Mucho tiempo Para realizar Cualquier trabajo Es que no solamente Hace las cabas Los comedores Hablando de las cabañas También Tiene Pues estabilidad Sobre el tallado De madera Que es como estamos viendo El caballo Las monturas Este Tipo de adornos Decorativos Claro Hacemos adornos Como para jardín Lo que es el venado Este que está acá Aquello también puede servir Para adorno de jardín Aquello tipo de animales Entonces Hacemos carretas Que vienen siendo también Adornos para jardín Ya ahorita Reconstruyemos Carretas también Reconstruyemos Llantas de carreta Y es sobre pedido O llego yo Usted ya tiene Alguna sala de exhibición O yo le traigo Una muestra ¿Sabe qué? Don Julio Quiero que me haga No sé Este tipo de silla Bueno Como la que estoy El llalo Y es muy cómoda Lo que pasa Lo que pasa aquí Es de que Cada trabajo Que yo hago Les digo yo Cada trabajo Que yo hago Es Les digo Es único en el mundo Sí Porque no es una fábrica Que esté saliendo Todo parecido Cualquier tronco Es diferente Cualquier trabajo Que hago Es muy diferente A todos los demás Que hago Como es rústico No todo sale igual Entonces Cuando me piden Una cosa especial Que la quieren así Es muy difícil Para mí Porque necesito yo De hacer lo que De encontrar primero El tronco Exactamente El tamaño de tronco Cuando veo el tronco Le busco su figura Que puede salir Por ejemplo De este tronco No salía más Más de que ese banco El Encontré un trozo De Encontré un trozo De madera Y me puse A tallar Ese caballo Y pues En cuestión de eso Es el primer trabajo Que quiero hacer No sé cómo Me vaya a salir Pues yo creo que Muy bien Porque ahí tenemos La muestra De los muebles Tan lindos Con su toque Muy especial Pues que Lo ha llevado A que la gente Lo reconozca Venga aquí con usted Y le agradecemos Esta entrevista Que la gente Conozca su trabajo Venga Le haga pedidos Pues ya nos explicó Don Julio Que no es así Tal cual como lo ve En una revista Hay que estar checando Lo que él tiene aquí Muchas gracias Don Julio Gracias a ustedes Por brindarnos Este apoyo Para que se Reconozca Lo que uno hace Porque uno acá Está muy apartado De la De las ciudades De la civilización No pero Siempre la gente Este Busca la manera De encontrarlo Pues ya sea Vía internet Como ven también En estampas de mi provincia Nuestros paisanos Y paisanos A través de mexicanal Muchas gracias Don Julio Mucha suerte Y aquí Estaremos haciéndole pedidos Verdad Próximamente Muchas gracias Y pues nosotros A continuación Nos vamos Al siguiente Espacio musical La siguiente melodía aplicada con muchísimo cariño Para toda la gente De los altos de Jalisco Esta canción que se llama Que viva Jalisco Ando en busca De una blanca palomita Que señas Que señas traigo Un dolor dentro de mi alma Dolor ingrato Si me diera su retrato Ya nunca Nunca Yo la dejaría de amar Son las once La media para las doce Y yo en la esquina Esperando a mi morena Sale y me dijo Con su voz Guitarra y sueña Tenme paciencia Vida mía Ya voy Pa' allá Chiquita Seguimos aquí todavía En la congoja San José de Gracia Nos encontramos con la señora Juana Esparza González Aquí en este Que es el templo principal Y usted nos va a platicar Un poquito Sobre este templo Señora Juanita Coméntenos Desde hace cuánto Que existe O que empezaron a hacer Este templo Bueno este templo Se empezó a hacer En 1999 Pero antes había Una capillita Que quedó aquí adentro Y la destruyeron Hasta que se terminó Este Pero este Se empezó En este año Y se terminó En el 2006 Así es Es una capilla Muy bonita Que es una combinación De tabiques Con cantera Terminó Así es Después le mandamos un saludo Por ahí al padre Y como ustedes pueden ver Además es un lugar Que guarda los elementos De la región Porque la madera Además de estar Como usted dice En el altar También están los detalles De los adornos principales Del sagrario También de los confesionarios Todo sea natural De aquí de la sierra Y también aquí En lo que es el techo A mí me llamaba la atención De fuera Porque se veía Como varios niveles Y ya entiendo Por qué Son Son Tragaluces ¿Verdad? De vitral Sí Que le permiten Tener esta iluminación Oiga Y aquí se venera Y se festeja Está como patrona La Virgen de la Asunción Igual que Ahí en Aguascalientes Capital Y Es el 15 de agosto Sí Pero platíquenos aquí ¿En qué consisten las fiestas A la Virgen de la Asunción? Bueno Lo que es aquí En el templo Se le festeja Con Desde el novenario Con peregrinaciones En la tarde Y misa Y ya el día de la fiesta Pues hay mañanitas Hay danza Hay Pólvora En la noche Así es Y viene mucha gente De Calvillo También ¿Verdad? Donde quiera Viene mucha gente Nomás que ya Lo que es De fuera Ya sé Ahora ya es otro comité Ah eso es Así es Ah pues este Le agradecemos mucho Invitamos a las personas Que nos vean Que vengan aquí A visitar Los domingos ¿A qué horas hay misa? Es los sábados A las 5 Nada más el sábado Los sábados A las 5 Ok Bueno pues se vienen aquí A pasar el fin de semana A la sierra ¿Verdad? Y se vienen aquí A la misa el sábado Aquí a donde no hace Tanta calor Así es Está bien a gusto De verdad Y sirve que conocen Este hermoso templo En honor de la Virgen de la Asunción Le agradecemos mucho Señora Juanita Muy amable Y invitamos a toda la gente Que venga aquí a la congoja No, si viene mucha gente A conocer el templo Los que no han venido Los que no han venido Que vengan Claro que sí Seguimos en Estampas de mi provincia Y de aquí nos vamos a ir A dar una vuelta Allá a la sierra ¿Nos acompaña? La mera sierra No, es que Usted tiene otras ocupaciones Pues no, no tanto Pero Dice ya la conozco Bueno nosotros vamos a ir A llevárselas allá A toda la gente Seguimos en Estampas de mi provincia Vámonos para la sierra Véngase Gracias Soy estampas de mi provincia Soy rezo del corazón Soy estampa de provincia Soy rezo del corazón Soy rezo del corazón Soy rezo del corazón Se ve bien bonito todos los árboles, el caminito y parece que hay una cabaña por allá. Ay, sí, de verdad, fíjate, qué bonito que estamos en esta ocasión aquí en la comunidad de La Congoja para estar rodeados de esta naturaleza donde queremos invitar a toda la gente a que vengan. Es muy buena temporada, vemos que está muy tranquilo, se siente mucha paz. Es como que un momento especial en el que podemos estar con nuestra familia rodeados de este bonito complejo. Además aquí no hace tanto calor y como bien lo dices, es un complejo de varias cabañas, el complejo Sierra Fría. Y ahorita se los vamos a presentar, ¿qué les parece si nos acompañan a conocerlo? Pues vamos a tener mucho que investigar en este bonito complejo, así que acompáñenos. Vénganse, vámonos. Zayda, yo me siento aquí como Ricitos de Oro, ya entramos aquí a una cabaña, a ver, está el plato más grande, el más chiquito. No, primero vamos a conocer todo lo que ofrece y luego ya nos metemos hasta la cocina, porque realmente aquí venimos a descansar, a pasarla bien, ¿no es cierto? La verdad nosotros venimos a trabajar, pero ustedes sí pueden disfrutar de esta comodidad, de todo lo que ofrece, de un momento de paz, de convivir con la familia. Por eso estamos aquí con David Domínguez, ¿cómo estás David? Bien, bien. Esa me capa en medio, usted que es el mero bueno. Oye, platícanos David, ¿ya cuánto tiene este concepto del complejo de la cabaña Sierra Fría y cómo se maneja, cómo la rentan? Mira, tiene aproximadamente unos tres años, unos tres años y pues como ves, aquí es un grupo de ocho personas, también hay gente que nos pide alimentos, también todo lo que… ¿Les incluyen luego a veces eso? Sí, todo lo que el cliente pide, si es la pura cabaña sola o… Pues vamos a invitar a David a que pase aquí a la sala, que se siente con nosotros, para que nos platique más a detalle, porque ofrece el servicio pues obviamente para ocho personas, hay cama individual, hay recámara grande, cuenta con baño, agua potable. Sí, mira, de hecho lo que queremos es que el agua sea limpia, no la tenemos aquí, la estamos trayendo de la comunidad de La Cungoja, estamos a 3.5 kilómetros de distancia, no es lejos. Y este, pues mira. Oye, ¿y el costo David? Bien accesible, por lo que me comentas. Es accesible, es accesible y pues creo que está al alcance de todos los bolsillos. Ok, esta es una cabaña de ocho personas, ahorita vamos a conocer otras de las cabañas de este complejo, que para cuántas personas son las demás. Mira, una es para 13 y otra es para 9. Ah, bueno, pues vamos a conocerla. Bueno, ahorita síguenos para que conozcamos y ahorita le damos los teléfonos, no se desconecten para que de veras vénganse a conocer aquí un fin de semana, dos, tres, cuatro días y no se van a repetir, no van a dar las gracias. Se me hace que nos andamos quedando, señorita productora. Gracias. 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 Gracias por seguir conociendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias David. Ahí llévenos a seguir conociendo. Muchas gracias porque está muy bonito. Gracias. 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 Pues ahora sí vamos a conocer la última cabaña de este complejo Paco donde hemos estado muy contentos disfrutando de un gran ambiente con la naturaleza. Hemos estado viendo que son muy cómodas ¿Verdad? Yo los invito a sentarse aquí para que nos sigan comentando pues sobre esta última cabaña, ¿verdad? Don Juan Manuel que nos platique para cuántas personas es. Esta cabaña es para nueve personas y tiene los mismos servicios alimentos y su, pues todo igual, su sala, su comedor sus recámaras Bueno, esta tiene algo que me está gustando mucho, ¿qué? Tiene por allá una cantina, una barrita bien a gusto. Para que prepare las piñas coladas cuando nos traiga Ahí están, mira, las botellitas De jugo, de jugo Y lo malo que dicen que esas botellas, lo malo que tienen es que casi no duran Se acaba muy pronto Pero se puede uno venir a pasársela muy bien Aquí por ejemplo tenemos un jabalí, ahorita por ahí lo van a tomar También es uno de los animales de la fauna de aquí, de la Sierra Fría Sí, son jabalí, que de hecho son como criollos más que nada son criollos y sí hay Se ven manaditas de cuatro o cinco Oye, pues realmente Cabañas muy cómodas, David De veras, Juan Manuel, es un lugar maravilloso donde ya lo mencionamos, nos olvidamos del mundo Cuenta con todos los servicios para que de repente también las señoras nos digan No, es que voy a ser sin agua Sí hay agua Es que voy a ser sin luz Sí hay luz Pero ya en la noche imagínate aquí una lunada Tenemos la fogata Tenemos la naturaleza Podemos tener igual la oportunidad de ver los venados ¿Para qué quieres foco? Si hay estrellas Y si hay luna Si hay luna Bueno, va a ser una noche mágica Y si hay una fogata Imagínense No, no, no Yo que ustedes ya estaría o planeando el viaje o ahorrando también Yo creo que por acá en este verano próximo Recuerden que también el programa lo pueden ver en internet por si acaso no anotaron ahí el número Lo checan de nuevo en internet Posteriormente lo subimos, ¿verdad? Sí, claro Además, pues según el número de personas es el costo que tiene Precios muy accesibles Hay que estar en contacto Ya se reúnen con sus amigos Se reúnen con la familia Nos toca pues realmente una cuota mínima, ¿no? Y otra cosa que me agrado que cualquiera de estas cabañas puede tener acceso al lago y al área donde nosotros estuvimos a lo mejor no salieron las tomas pero podemos hasta tocar a los venaditos ¿Verdad? Sí, les dimos de comer a los venados Sí, sí va a parecer también, imagínense Sí, pues son venaditos que prácticamente están acostumbrados a ver gente a ver gente y se dejan tocar Y por lo mismo le recomendamos a todas las personas que cuiden es su hábitat natural es un lugar de verdad mágico, maravilloso que nosotros como personas adultas debemos inculcarle a los niños pues que no estén maltratando los árboles que sí se pueden acercar a los animales pero pues también con el respeto que ellos merecen no estamos nosotros invadiendo su hábitat natural solamente pues hay que tener mucho cuidado y tratarlos con mucho cariño Oye, para despedirnos por un momentito e irnos a comer que ya nos está esperando la comida yo les pediría que ustedes inviten a la gente y yo nada más les diría que mucho hablamos en Aguascalientes de la Sierra Fría pero muchas veces no las conocemos es de que ojalá que se den la oportunidad de conocerla inviten a ustedes mismos Sí, pues miren ojalá que se den la oportunidad de venir hay mucho que ver aquí en la sierra hay muchas cosas que ver y creo que no se van a arrepentir Y además ahorita no hace tanto frío ¿verdad Juan Manuel? Ahorita es una temporada que hace está a gusto el clima está agradable Bueno pues ahí está la invitación Nada más un poco seco ahorita está muy seca la sierra pero ya cuando llueve se pone muy bonito muy verde ojalá que esperamos que ya esperamos que sea bueno yo ya tengo hambre no sé ustedes ¿qué les parece si nos si nos vamos a dar una vuelta por allá porque las señoras ya se pusieron a preparar y síganos acompáñenos esto todavía no se acaba seguimos aquí en la congoja acompáñenos vamos a la comida pues así es como el día de hoy vamos a disfrutar del platillo típico en medio de la naturaleza Paco ve nada más qué rico vamos a platicar aquí si malo se cocina en la congoja muy amablemente nos están preparando esto que ustedes también pueden disfrutar es de verdad algo que no se pueden perder y aquí la señora pues está trabaje y trabaje señora Adelina bien ¿qué están haciendo el día de hoy señora? platícanos ¿qué platillo es este? pues estos son unos camarones capeados que les nombramos nosotros aquí que tacos paseños ¿qué llevan? llevan harina llevan huevo llevan royal llevan leche y llevan sal mire por aquí voy a poner el recipiente no debemos de dejarlos mucho rato porque luego se nos van a dorar oiga y son dos las cocineras ¿usted cómo se llama? socorro y usted también este le entró aquí a la preparación de los camarones sí también oiga fíjese que sorpresa que la verdad que llegamos acá en plena sierra y nos encontramos con que nos hicieron favor de cocinar camarones para toda la gente sí la verdad sí se ve bien rico porque además el clima bueno ahorita ya nos está favoreciendo pero al momento de servirlo yo veo por aquí que hay jitomate picado cebolla salsita ¿qué más? es cebolla jitomate aguacate su lechuga y su salsa ay qué rico y cómo van acompañados ahorita nos lo presenta ya en el platillo sí ahorita se los presenta pero ahí ya estamos viendo esto es como yo pensé que eran impanizados pero ya nos dijeron por ahí los diversos ingredientes que tiene este capillado ¿cómo lo hacen? ¿cómo se prepara? los ingredientes ¿cómo se hacen para que quede como esta como esa crema? pues es primero lo que es la harina luego se le pone el royal luego se le pone la leche el huevo y luego ya se bate con la mano ¿es huevo con todo y yema? sí con todo y yema ya se bate bien para que quede una mezcla que no quede pues muy aguado o muy seco entonces necesita uno de pues de dejarlo bien verdad a su a su punto pues vamos a ver la preparación de los camarones porque ahorita ya vámonos a a la otra mesa para ver cómo quedan oiga algo bien importante eh señora ¿cómo? Adelina algo bien importante que ustedes eh así como nos estaban ahorita haciendo el favor de ofrecernos este alimento y ofrecerlo ahí a toda la gente también lo ofrecen para los huéspedes de las cabañas sí para las rentas de las cabañas ¿qué más les cocinan? mire ofrecemos lechón ofrecemos birria ofrecemos chiles rellenos ofrecemos chile de puerco con chile rojo y ofrecemos sopa de arroz frijolitos cocidos tacos dorados ay párele de contar con eso ¿verdad? con eso varias comidas es lo que y así no se animan con toda esa comida ¿verdad Zayda? ¿qué anda haciendo Zayda? pues yo con tu permiso amigo a mí me encanta que tú estés entrevistando aquí a la señora para que la gente se anime venga conozca disfrute y pruebe porque esto realmente se ve buenísimo vamos a ya por acá el comisario David como buen como buen amo de casa ya se puso también a cocinar David mira pues es que tiene uno que tiene uno que ¿verdad? no pues es bueno mira es bueno porque se ocupa y pues tú sabes es que es bueno es bueno aprender de todo así es no David y sabes que es más bueno que ya tenemos aquí el taco terminado Paquito te voy a prestar mi micro porque se me hace agua la boca esto realmente se ve buenísimo provecho con su permiso ándele dicen que en la forma de agarrar el taco se nota el que es tragón señora ¿verdad? y con este con esta estampa aquí de la congoja nos vamos a poner a comer un ratito ahora sí que aprovechen también ahí en casita y ahorita nos regresamos allá a la comunidad si claro aún nos queda más por conocer aquí en la congoja no le cambia muchísimas gracias a todos muy buen provecho y esto es un antojito delicioso vamos a la pausa y regresamos provechito gracias nos la estamos pasando muy bien y nos la hemos pasado muy bien aquí en la congoja San José de Gracia ¿sí o no? Zayda claro que sí como siempre nos encanta disfrutar de estos paisajes de la gente tan cálida y pues en esta ocasión vamos a platicar con nuestros abuelitos de la tercera edad que siempre aprendemos mucho y por supuesto siempre hay una encargada de que ellos estén activos de que ellos estén contentos convivan y disfruten la señora Rosario Medina ¿cómo está? muy bien y mucho gusto de tenerlos aquí espero que no sea la última vez que vengan a a platicar aquí con los de la tercera edad seguro que sí no pues nosotros quisiéramos estar aquí bien frecuentemente pero bueno por lo menos ya estamos en esta ocasión desde la congoja y listos también para platicar aquí con las personas del Club Sierra Fría claro que sí vamos a platicar porque fíjate que nos han contado en alguna ocasión pues que anteriormente entre que no había como que viene en forma un registro civil como que no había así como que el trámite pues tan tan derecho se puede decir que les cambiaban el nombre que le ponían otro apellido y vamos a ver si con ellos pasó este tipo de situaciones Paco ¿cómo ves? así es aparte de que aquí vemos que hacen muchas actividades ¿verdad? ¿qué es lo que se pueden hacer aquí señora? pues mira aquí ellas este cada que nos reunimos se vienen a hacer sus servilletas y pues un rato de de coser otro rato de el refrigerio que les damos y otro rato a jugar y cuando podemos los sacamos al parque a caminar y es todo lo que hacen no pues mire si se la pasan bien así es pues vamos a pasar a platicar con ellos y nos acompaña por aquí a un ladito señora Chayito este empezamos por acá con las señoras ¿cómo está usted señora? ¿cómo se llama? póngase de pie por favor ¿cómo se llama usted señora? María Guadalupe Esparza González ¿y usted es de aquí mero de la congoja? sí ándele y a ver platiquen usted qué hace aquí en el club pues a veces jugamos a la lotería o cosemos y ya qué malo y van a las olimpiadas ¿usted también ha ido a las olimpiadas? sí también ¿en qué ha participado? pues en la caminata ¿cómo le ha ido? ¿sí se avienta? sí oiga pues sabe ya estoy más no, no, no pero le echa ganas oiga y platíquenos ¿usted no tuvo o no sabe de algún detalle que hayan tenido en cuanto a su registro de nacimiento o en el registro civil en su caso no tuvo ningún problema que se ha presentado aquí pues por la distancia ¿verdad? que estaba un poquito retirado menos San José sí, pues el año pasado ¿qué pasó ahí? pues es que estoy de septiembre y me pusieron de agosto el 12 de agosto y estoy del 12 de septiembre dígale no, me hicieron más viejita por un mes que pasó estoy más joven no, pero ya ahora sí ya la tengo bien qué bueno pues tome asiento vamos a seguir platicando pero ya se ha ido a dónde andas fíjate yo ando acá atrás de ti amigo muy atenta viendo aquí como la señora está bordando su servilleta ¿cuál es su nombre señor? María Patrocinio de Luera Sontana oiga, qué bonitos colores se está mezclando aquí en su servilleta pues hay con lo que me pongo a pensar para que salga más o menos ¿quién le enseñó? muy bien pues para añitas no, yo sí lo veo muy bien porque bueno, tiene aquí la muestra y nada más tiene que ir rellenando la figura rellenando la la rosa para que se vea siquiera para entretenernos para no estar ahí yo que sé no, pero está bien lo importante es que estén así haciendo alguna actividad también aquí la señora la vemos tejiendo a gancho que es bien difícil yo nunca aprendí no ¿quién le enseñó a usted? no, pues me enseñé con las muchachas por ahí donde quiera ah, o sea en vez de irse con el novio usted se iba a aprender a bordar a bordar con las muchachas por allá y mi mamá también me enseñaba ¿y qué es lo que está haciendo una sabanita? es un mantel ¿y tiene algún nombre a la puntada que está haciendo? porque vemos que tiene así como algunas grequitas los rombos pues sí, son palmitas que están haciendo ¿y cuánto tiempo se tarda en hacer este mantel? no, pues lo hago en ratitos en ratitos lo hago así es que pues ahí en ratitos voy haciéndolo oye amiga perdón pero usted si es de aquí de la congoja pues se me hace que es gringa ¿no? ¿de dónde es usted? no, como voy a ojo muy verde la señora de México soy de México por el ojo verde dices ¿verdad Paco? sí, soy de aquí ah, mire qué bueno yo dije no, se nos coló por ahí a una extranjera también muchas gracias señor no, nada de eso a ver, por acá venga póngase de pie ¿cómo se llama usted señor? José Quiroz González oiga y luego ¿por qué no suelta la cegueta? anda trabajando ah, no, pues anda trabajando sí yo dije anda anda viendo a ver qué hace oiga y usted ¿le gusta venir aquí al club? sí ¿y qué es lo que hace cuando viene aquí? no, pues aquí nomás digo lo que nos dice Tachayo sí jugar y así hacer algo y a veces a caminar también salen oiga y luego usted en su caso en su registro de nacimiento no tuvo ningún detalle en su acta sí ¿cuál? no, pues fue un detallido chiquillo porque de primero la acta de nacimiento era del 26 de abril ajá y así saqué algunas y luego ya cuando cambiaron de otra que estaba allí ya me dicen no, usted es del día 20 le digo no no, dice sí y eso fue en más 6, 7 días los que tenía de diferencia y alguien no tenía así un problema más grande de más años y todo eso no bueno a ver quién bueno, ahorita nos platican por acá ya también tome asiento tenemos un compañero suyo ya está Saida por ahí con él que anda vestido muy a la usanza antigua déjame, siento platicar aquí con el señor porque nos lleva mucho la atención su estilo de vestirse todavía, ¿verdad? todavía con su pantalón de pechera todavía ¿y dónde los consigue? oiga, porque Paco lleva así mucho tiempo buscando escasos los consigue un pabellón y cuando vaya ahí voy a Aguascalientes en el famoso el famoso 30 y qué 30 oiga señor ¿y cuál es su nombre? cuéntenos Ereuterio Santana Delgado oiga, ¿y usted recuerda dónde se registraban las personas anteriormente? en San José primero en Rincón y después ya se hizo municipio de San José y acá ya después y ahorita y también ¿y usted no tuvo ningún error en su acta? ¿cómo sé? ¿no tuvo ningún error al momento de que lo registraron? no, no qué bueno así no batalla y no tiene que hacer más trato no, ya le digo no batallamos oiga, pero cuéntenos ¿ha ganado usted medalla de qué? ¿de qué? ¿de qué ha ganado medalla? ¿cuánto se da cuenta? güera, dile de oro de oro medalla de oro sí, de oro que andamos aquí tengo dos de oro y de ahora tengo dos que se fue a Aguascalientes me comentan a competir estuvo usted en caminata y ganó su medalla pues muchas felicidades de verdad nos da muchísimo gusto conocer gente como usted que le gusta seguir trabajando que le gusta seguir haciendo alguna actividad muchas gracias que Dios le dé mucha salud y más años de vida igualmente igualmente y ahí damos pásele por acá señoras Chayito porque pues vamos a a despedir esta entrevista pásele por aquí en centro mire también agradecemos a las señoras que andan con sus servilletas con sus costuras que se vienen a pasarla bonito nos da mucho gusto estar con ustedes con este grupo de Sierra Fría aquí de La Congoja y pues gente también de Aguascalientes de un lugar un tanto apartado pero que también se dedican a trabajar que se dedican como ya lo dijo aquí mi compañera hacer deporte y engrandecer también su municipio muchas gracias no y este cuando estamos aquí o sea ya que que tenemos algún enfermo me los llevo a que lo visiten a que lo saluden para que el enfermo se sienta que sus abuelitos lo motivan este así lo hacemos cuando podemos y eso es lo bonito la amistad que han logrado a través del grupo pues muchas gracias que bueno mire y muchas gracias ¿quieren mandar algún saludo en especial? ¿algún saludo? ¿quién quiere mandar un saludo? a ver mande un saludo por allá para sus hijos señora ¿dónde están? para todos los que están ahí en Los Ángeles en Los Ángeles California en el ejido de Los Ángeles Juan Carlos Gustavo Pilo y Goyo ándeles para ellos un saludo y para otro que está en Oklahoma que sea mi Ismael no allá se anda inundando dígale que nos pase poquita agua no que nos pase poquita agua no lo que pasa es que se los anda y van del aire o sabe que bueno muchas gracias a toda la gente que está allá en Oklahoma también ánimos que se recuperen por ahí desde esa catástrofe natural y nuestros alumnos paisanos acá los esperamos como siempre como siempre agradecemos también pues a todos ustedes que nos reciben con los brazos abiertos acabe rápidamente la señora va a mandar un saludo aquí le quiere mandar saludos yo mientras también mando saludos por ahí estuvimos en Los Ángeles hace poquito toda la gente que ya nos vio que están en Los Ángeles ¿cómo se llaman? se llama Pablo Quiroz Santana y Mario Quiroz Santana bueno y que no se olviden de mí no que no se olviden que aquí está su mamá y que la pasen muy felices contentos y que los quiero mucho a mis hijos que bonita señora muchas gracias y tú también saludos a toda la gente que conociste ahora en tus vacaciones en Estados Unidos me acaban de dar aquí un papelito déjeme les digo Paco todo el cuaderno estás muy guapo Rogelio no se crea no se crea no saludos para Rogelio Reyes Jesús Reyes Ramona Reyes y para todas sus familias radican en Los Ángeles dijo Don Cheto de parte de su hermana Martina Reyes de aquí de La Congoja que los extrañan mucho nos da nuestros saludos para ellos bueno pues ahí están todos los saludos para nuestros paisanos y paisanas que nos ven a través de Mexicanal muchísimas gracias un fuerte saludo también aquí a todos los niños que nos acompañan en este recorrido a través de Estampas de mi provincia muchas gracias y pues nosotros vamos a lo que sí ya amigo porque aún tenemos más continuamos diles adiós adiós ¿cómo se llama el programa? Estampas Estampas de mi provincia eso como siempre agradecemos muchísimo a toda la gente que muy amablemente nos estuvo acompañando que nos abrió la puerta de su casa sobre todo gracias a ustedes todos nuestros amigos televidentes que nos acompañan los fines de semana y dejan sus mensajes vía Facebook es importante que estén en contacto con nosotros Paco claro que sí márquenos gracias por invitarnos a los diferentes lugares por ahí también la gente que por Facebook nos suscribe a través de Estampas mi provincia saludos allá donde se encuentran muchos en Estados Unidos muchos en otros estados y ahora sí que estamos a sus órdenes seguimos en contacto y esperamos que poco a poco vayamos recorriendo cada una de las comunidades de Aguascalientes así es un gusto haber conocido la comunidad de La Congoja un lugar donde pues encontramos mucha naturaleza gente cálida así que agradecemos nuevamente todas las facilidades y pues como siempre los invitamos a que estén en contacto con nosotros que nos hagan llegar sus saludos para nosotros siempre va a ser un gusto seguir conociendo esas bellas comunidades que ofrece Aguascalientes así es y les repetimos y les insistimos vénganse a conocer acá La Congoja es un lugar muy bonito es un lugar donde se respira aire 100% natural puro verdad y donde además como ya lo vieron pueden encontrar lugares en donde se pueden quedar cabañas y lugares también como esta iglesia tan bonita que está detrás de nosotros y también invitados para las fiestas de agosto ya no falta mucho se vengan dicen que el 15 de gusto hacen un jaripeo que se pone bien chido a ver si por acá nos damos la vuelta aquí vamos a andar entonces jaripeo y Paco Gómez claro que siempre está vivo y pues bueno nos queda más que agradecerles como siempre su preferencia que nos acompañen en estos viajes verdad a través de aquel lado de la televisión y pues nos vamos a tener que despedir pero en una semana aquí nos vemos verdad claro que sí muchas gracias Paco Gómez como siempre un gusto estar contigo y conviviendo con toda esta gente que vamos a invitar a pasar a todos los niños que el día de hoy pues están aquí en la plaza con nosotros muchas gracias un saludo para una amiga que me motivó mucho para que entrara a lo de la tercera edad ella ya sabe no voy a decir su nombre pero ella sabe quién es bueno pues y todos los niños nos despedimos en esta ocasión de este su programa que se llama ¡Está para mi provincia! hasta la próxima gracias soy de aguas calientes villa de la suciedad soy desierto y soy pradera soy futuro y tradición soy la tierra que te espera de la fiesta soy patrón soy estampa de provincia soy razón del corazón Esta fue una producción de Aguascalientes TV